Hola mundo, bueno pues estoy aquí delante de la cámara con vosotros hoy para haceros algo completamente diferente porque el vídeo de hoy, además de que lo estoy grabando, en el momento que termine de grabarlo pues lo voy a subir al canal tal cual, no lleva ni edición ni nada, es tal cual lo veis, ¿vale? Y es que bueno, pues quería comentaros un poco el tema de secuelas del virus es decir, una vez que lo tienes, secuelas que vas arrastrando un tiempo y luego bueno, se supone que se pasan, que se olvidan, ¿vale? Ya sabéis, bueno, pues que recientemente he padecido el virus, al final pues con muchísima gente me ha tocado y ya está la verdad es que durante el tiempo que he estado con el virus, que he estado confinado, la verdad es que se ha pasado bastante bien ahora le he tenido mucho problema, pero sí que me quedan una serie de secuelas que entran dentro de la normalidad con toda la gente que he hablado y demás y bueno, pues quería compartirles también con vosotros no sé si os ha pasado, los que lo habéis pasado ya, COVID y demás, os pasa lo mismo pero quería ponerlo un poco así en común con vosotros La primera secuela es el tema del cansancio, ¿vale? Es como un agotamiento que no sé ni cómo decir, es decir, no tener fuerzas muchas veces para nada es decir, es que es muy complicado poder un poco describirlo porque yo sinceramente hasta que no lo estoy pasando por mucho que yo lo escuchaba a la gente no era capaz de decir, pensaba que era de otra manera es un cansancio diferente, ¿vale? es un cansancio, es que, ya os digo, no es que es hasta complicado el poder describirlo, ¿vale? es como que se te cae, tú encima tienes algo encima que no te permite ni levantarte ni nada es decir, es, no es como un agotamiento que podemos tener, yo qué sé porque a lo mejor estamos todo el día por ahí dando vueltas y vas, uff, estoy cansado no, es que es muy diferente, ¿vale? es que hasta es complicado de decirlo eso es una cosa, ¿vale? otra cosa es el tema de, bueno, pues que tengo como en la tripa un agener constante, ¿vale? es decir, a la hora de comer y demás es que como muy poquito es decir, no me entra nada lo ves con muy buenos ojos pero al momento que empiezas a comer a las dos pinchadas dices, es que estoy reventar a reventar, estoy completamente lleno oye, la verdad es que para mí me viene bien porque, bueno, he adelgazado una barbaridad una brutalidad para aquellos que seguís el canal durante tiempo, años bueno, pues sabéis que he adelgazado muchísimos kilos ¿vale? y bueno, pues esto está haciendo que que aún adelgace alguno bueno, mira, para mi línea me va a venir me va a venir bastante bastante bien, ¿vale? y otro de de los síntomas que me queda es una es una tos ¿vale? es decir, de vez en cuando tengo una una tos ¿vale? es decir, que cuando respiro pues me sale me sale una una tos ¿vale? otro síntoma que que bueno, pues es normal ¿vale? es decir, no todo el mundo lo tenemos igual hay algunos que lo tienen los tres hay algunos que tienen hasta más otros que solamente tienen uno es decir, bueno, pues cada uno somos un un mundo ¿vale? pero bueno es la verdad que lo que peor se puede decir que estoy llevando de haber pasado el COVID que poco a poco esto va desapareciendo que poco a poco va disminuyendo pero la verdad es que es una es un fastidio ¿eh? es un fastidio y otra cosa que también he notado ¿vale? es decir, yo pues pero ya no sé si es referente también al al tema del COVID o es que es así ¿vale? es el tema de aquí en Málaga la humedad y sobre todo pues estos días de atrás que sí que se han notado o yo he notado mucha más humedad ha sido brutal porque es que me dolía el pecho de la humedad es un dolor es que no sé ni describirlo tampoco ¿vale? es decir, hasta que podía calentar un poco y es como que uff que mal lo he pasado con la humedad pero no sé si es por tema del COVID o es que así se lleva la humedad ¿vale? entonces esto lo pongo así un poco porque no no lo sé la verdad pero bueno esto es lo que a mí me está de momento o voy arrastrando de momento con tema de COVID vosotros que habéis pasado el COVID y demás ¿os ha pasado igual? ¿si? ¿no? ¿cómo está el asunto? ¿cómo os va? no sé contarme también un poco para ir conociendo pues más más detallados digo yo pues he hablado ya con mucha gente que lo ha pasado que bueno pues ha tenido ya os digo los mismos síntomas otros incluso más otros incluso menos otros que nada maravilloso pero bueno es que esto es es así bueno pues espero aquí abajo que me contéis vuestras experiencias bueno mundo pues nada mañana os veo venga ser buenos